Música Nuestra intención esta mañana es brindar mucho más información relevante a un gran acontecimiento nacional que es el partido de nuestra selección nacional mayor masculina que se enfrenta el día de mañana contra la selección de Estados Unidos y posterior el día domingo ante la selección de Honduras. Para nosotros como gobierno del presidente Nayib Bukele siempre hemos mencionado que el detorte es una de las prioridades de este gobierno pero también la salud es prioridad y también la seguridad es prioridad por eso es que nos encontramos aquí reunidos nosotros tres para brindar toda la información en la materia o en previo al acontecimiento que está por vivir nuestro país. Como ustedes saben son casi ya o aproximadamente 12 años que nuestra selección mayor masculina no se encontraba en esta etapa que es prácticamente la última para poder estar en un mundial. Vamos a enfrentar a una selección de Estados Unidos que desde ya les deseamos la mejor de la suerte a toda nuestra selección nacional. De corazón queremos que la asisión disfrute, no hemos llegado a esta instancia a que no lo podamos disfrutar, queremos que la asisión disfrute del partido los que van a ir al estadio que es una buena cantidad de asisionados salvadoreños queremos que nuestra selección nacional gane ese partido el del próximo jueves y el del día domingo por supuesto pero el llamado es a la población a que se cuide, que sea respetuoso, que llegue temprano al estadio que cumpla con las medidas de bioseguridad y que al final estemos todos disfrutando primero Dios del logro del gane de nuestra selección nacional El ministro de salud va a dar algunos puntos importantes sobre todo el desarrollo y el aparato que el ministerio va a proporcionar alrededor de estos juegos que sabemos que estamos aún en una situación de crisis sanitaria a nivel mundial y que nuestro país a pesar de hacer todo lo posible y de tener una magnífica calificación en cuanto al manejo del COVID, el COVID no se ha ido, el COVID está en nuestro país y pues obviamente queremos que resguardar la integridad de salud ante todo de nuestra población también nos acompaña el director de la TNC que es el que va a estar coordinando todo respecto al resguardo y a la seguridad tanto al ingreso alrededor y por supuesto el desarrollo de este juego y al finalizar el partido Los dejo con el ministro de salud y de verdad a la selección nacional, a los muchachos, a la federación y al cuerpo técnico el mejor deseo de este gobierno, el mejor deseo para que podamos lograr esos puntos ganar el partido y que toda la sesión salvadoreña lo disfrute Gracias Este evento deportivo tan importante para el país y que pues ya ha pasado mucho tiempo en el cual no se ha alcanzado a llegar hasta esta fase y que es parte final para definir si se puede llegar creo que ha sido pues algo que le genera alegría y pasión a la población salvadoreña pero partiendo de eso también tenemos que cumplir todas las medidas de bioseguridad y cumplir todos los puntos clave para que este evento deportivo pueda ser disfrutado con toda la tranquilidad y por supuesto pueda vivirse esa pasión que se tiene por el fútbol y parte de esos puntos es primero felicitar a la población que va a asistir a este evento deportivo y que por supuesto lo está haciendo ya con el compromiso que ha recibido su vacuna y esa es una parte fundamental y es parte en la cual de alguna manera la población se está sumando para verificar el salvaguardar la vida de todos los que estamos en el territorio nacional es importante el tener presente que la vacunación es la estrategia más importante para poder salir adelante en la pandemia y ellos están dando una muestra de cómo con su compromiso de recibir una vacuna en tiempo oportuno se están sumando a todas las estrategias por salvaguardar la vida de la población número dos es importante recalcar el proceso de vacunación está teniendo facilidades y está teniendo maneras en las cuales se puede identificar que una persona está siendo vacunada y esto es a través de la cartilla de vacunación y a través de los dispositivos o la cartilla digital con lo cual el requisito fundamental para poder ingresar y en el cual el Ministerio de Salud va a estar en todo momento verificando que esto se cumpla es específicamente presentar su cartilla de vacunación es muy importante recordar el encargado de verificar o el encargado de todo el evento deportivo es la Federación de Fútbol, nosotros vamos a estar presentes verificando el protocolo de bioseguridad dando el acompañamiento necesario, se va a tener a disposición médico, se va a tener a disposición personal de salud para cualquier inconveniente y por supuesto para que esto sea un evento deportivo en el cual la población pueda disfrutar y por supuesto también cumpla los protocolos de bioseguridad sabemos lo difícil que es la pandemia, sabemos que sigue generando complicaciones a nivel internacional pero creo que tener este evento deportivo que le va a dar alegría que también viene a apalear un poco los efectos negativos psicológicos que ha traído esta pandemia a nivel internacional es muy importante tenerlo en cuenta y encontrar ese equilibrio entre la salud y el incorporarse nuevamente a las actividades cotidianas que viene a darle tranquilidad en una época tan difícil como ha sido la pandemia estamos para trabajar de manera articulada, las cosas se hacen bien cuando se hacen integradas y cuando siempre se tiene como objetivo fundamental el que la población pueda tener el mejor beneficio el que la población pueda no exponerse o el que la población no tenga riesgos definitivamente esto está con evidencia a nivel internacional en la cual nos dice que la vacunación sigue siendo la mejor estrategia para poder salir adelante de la pandemia y todos los salvadoreños que van a hacerse llegar a este evento deportivo pues tienen que tener su vacunación completa, no puede ser solo la vacunación con una de las dosis, tiene que ser una vacunación completa sabemos que ha habido salvadoreños o extranjeros que han recibido sus dosis en el exterior totalmente aceptaba cualquier esquema de vacunación siempre y cuando tengan un comprobante de que se han colocado la vacuna es muy importante el recalcar, hay esquemas de vacunación que solo son la aplicación de una tan sola dosis y esa precisamente ya podría permitirse el ingreso si estos presentan su tarjeta o su comprobante de que ha sido vacunado con este tipo uno de los ejemplos es la vacuna de Johnson & Johnson & Jensen que definitivamente solo es una dosis y ya con esto se le puede dar sin problema el ingreso lo que estamos realizando es verificando el cumplimiento de lo que establece el decreto 90 en el cual definitivamente el incentivar la vacunación, el incentivar a la población a sumarse a esta estrategia nos permite salvaguardar la vida del resto de la población y salir adelante lo más pronto posible ante la pandemia del COVID-19 así que deseándole los mejores resultados a la selección salvadoreña sabemos que esto va a ser un evento deportivo que viene a dar pues una alegría en medio de un año tan bueno un poco de más, ya casi cerca de dos años de tantas dificultades a nivel internacional por el tema sanitario pero que se disfrute, que sea con pasión siempre con orden, cumpliendo las medidas siempre siguiendo las recomendaciones de todas las autoridades para que este evento tenga ese objetivo de ser un sano esparcimiento donde la población pueda disfrutar y que no se tengan inconvenientes En lo que respecta a esta fiesta esta fiesta de lo que es el deporte nacional la Policía Nacional Civil primeramente informar que este tipo de plan de bioseguridad nosotros lo hemos venido desarrollando antes durante y después antes con la Federación Salvadoreña del Fútbol Salvadoreño en la cual hemos coordinado una serie de actividades desde la llegada de las diferentes comitivas del equipo de los Estados Unidos como también los grupos arbitrales y otras autoridades en materia de seguridad que la institución policial hasta llegar el día de mañana nosotros ya estamos en el estadio ya monitoreando algunos lugares de ingreso y de salida como también informar a la población salvadoreña que el día de mañana estaremos un aproximado de 4 mil talentos humanos policiales garantizando la seguridad en todo lo que es el municipio de San Salvador y en especial el dispositivo de esta fiesta deportiva en la cual nuestra selección nacional compite para poder ir al mundial en esta fiesta nosotros vamos a dedicar un aproximado de 900 talentos humanos policiales 700 policías directamente en los tres dispositivos de seguridad al dispositivo lejano que es la colaboración y el servicio de la seguridad vial donde Tránsito va a estar ahí desarrollando esa labor en el anillo secundario de seguridad es para garantizar aquellos accesos peatonales que van a haber especialmente sobre lo que es esta calle Aguizúcar que es la que llega directamente al estadio en la cual esta calle Aguizúcar también va a estar cerrada para que la población que va a asistir al estadio pueda ingresar por dichos lugares y lo más importante son los dispositivos de ingreso o los accesos al estadio allí en ese dispositivo ya el más inmediato el más cercano vamos a tener aparte de la colaboración de bomberos del cuerpo de agentes metropolitano de algunas autoridades de seguridad privada inclusive de de la de los administradores del estadio como también el apoyo directo del gabinete de seguridad y especialmente del ministerio de salud como ya lo explicó el señor ministro de salud en ese ámbito la policía nacional civil va a verificar y acompañar conjuntamente con la federación algunas medidas de bioseguridad por ejemplo no se va a permitir el ingreso de armas de fuego ningún aficionado vaya a pretender llevar su arma porque no se le va a permitir y se le va a incautar y va a ser remitida a las autoridades correspondientes lo mismo el uso de estupefacientes de drogas no se le va a permitir a nadie en ningún lugar de esto la otra es el uso de pancartas el uso de algún objeto contundente que pueda poner en peligro a los demás aficionados también no se va a permitir aquellos que no lleven su su cartilla de vacunación en este caso estamos trabajando una coordinación muy estrecha con el ministerio de salud para ver esos niveles de intervención especialmente en el uso de la mascarilla el uso del alcohol gel los termómetros para controlar la temperatura pero también pedirle a los aficionados que se van a acompañar de su de su carnet de vacunación tanto ellos como también a los menores de edad no se va a permitir menores de 12 años que los vayan a llevar el decreto 90 que fue autorizado por la asamblea legislativa y ratificado por el por el señor presidente de la república Nayib Bukele bien claro no se puede permitir que personas asistan a lugares de grandes concentraciones que no hayan cumplido esos requisitos lo digo porque puede ser que un aficionado llegue al estadio no lleve su cartilla o lleve a su hijo y no vaya acreditado y no se le va a permitir ingresar nosotros hemos coordinado también con el ministerio de salud algunos centros de atención algún apoyo de del personal del ministerio de salud en apoyo a la federación salvadoreña de fútbol que es la que está obligada también a que toda esta actividad esta fiesta se desarrolle en completa normalidad es decir la institución policial antes durante y después del evento vamos a estar ahí garantizando que la población salvadoreña que llegue a disfrutar de esta fiesta nacional como lo es competir para ir a un mundial la institución policial lo va a acompañar y también va a estar verificando este tipo de medidas de bioseguridad igual se va a hacer en los próximos eventos que hemos estado coordinando con el señor Yamil Bukele que es el presidente del INDES para el evento que viene el día domingo que ya es con la selección de Honduras la institución policial está prácticamente en toda la zona metropolitana de emergencia en apoyo directo a estos dos grandes eventos deportivos que son fiestas nacionales invitar a la población salvadoreña que acate las normas de bioseguridad y que pueda disfrutar de esta fiesta nacional muchas gracias do do Gracias por ver el video.